La felicidad y porque estos niños son un futuro para el Perú, para el país, para Chiclayo. Estoy seguro que posteriormente van a ser unos grandes músicos. Y doy gracias a Dios porque se formaron en la Academia de Música de Areso, que sigue haciendo cultura. Bueno, solamente me queda agradecer infinitamente a todas las personas que hicieron posible este espectáculo. Al señor, gerente de Creaciones Cantes, el señor Roberto Fijón Romero. También al señor, al doctor Eduardo Uchiñama, director gerente de la clínica Hogar de la Madre. Asimismo, a la directora Rosario Paredes de Salazar, directora de Cebatur. Y a todos ustedes que están presentes y que algunas personas, se me escapa ahorita la memoria, que han hecho posible este espectáculo con un granito de arena, nos han ayudado, a la señorita secretaria y tantas personas que nos han apoyado. Quiero agradecer muchísimo. El concierto terminó y ustedes, estoy seguro que se van a sentir fechos de haber visto estos alumnos tan pequeños y tan buenos ejecutando el órgano electrónico. Gracias. Que todos estarán sirviéndose. ¡Aquí no hay, qué pena! Gracias. Gracias.